Recibimos ahora a la señora Yolanda Falcón, que es la jefa del programa de descentralización y buen gobierno de la Defensoría del Pueblo. Señora Falcón, su nombre quiere decir Alcón, es decir, un ave que observa desde arriba y que sabe lo que está pasando mal abajo. Procuramos en todo caso. Bueno, ser fieles a su apellido. Ahora bien, la tarea suya es que las autoridades que manejan fondos públicos puedan rendir cuentas. Y de eso tenemos poca costumbre en el Perú. Sí, ciertamente desde la Defensoría estamos además muy agradecidos por poder estar acá. Y sobre todo la temática que debemos tratar, las audiencias públicas de rendición de cuentas, donde justamente se va a hablar de los recursos que se usan, de las decisiones que se toman. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo hemos hecho un reporte a las audiencias públicas de rendición de cuentas desde el 2020 hasta este momento en el que, por esas circunstancias importantes de los tiempos, va a haber una alternancia en el cargo de las autoridades elegidas. Y por ello, nuestro trabajo en este momento está poner en la agenda. Y por eso también el agradecimiento a ustedes y que nos escuche el Perú para que se entienda cuál es nuestro mensaje. Que se replantee el desarrollo de las audiencias públicas de rendición de cuentas, que sean un verdadero ejercicio, un verdadero mecanismo de buen gobierno. Usted dice que se replanteen porque ya existen, ya se realizan, pero ¿cuáles son las deficiencias? Justamente se realizan. Los gobiernos regionales han tenido la obligación de hacer dos audiencias al año. Los gobiernos locales, si bien no han tenido una obligación legal, los principios han hecho que se desarrollen estas audiencias, pero de nuestra intervención es que vemos que primero debemos tener un procedimiento modelo, de tal manera que se aborden todas las temáticas que importan al ciudadano, no solamente lo que le interesa a la autoridad que se sepa, sino todo aquello que significa preocupación. ¿Y por qué en este momento? Porque al 31 de diciembre y por lo menos al primer trimestre del 2023, nosotros necesitamos que los derechos de los ciudadanos estén protegidos, estén resguardados, que los residuos sólidos se recojan cada día, que los serenos estén presentes para coayuvar a la seguridad, que las unidades locales de empadronamiento que reciben la data de las personas que necesitan registrarse y recibir el apoyo de la política pública lo hagan. Entonces todo ello debe quedar seguro. ¿Por qué? Porque el cambio de autoridades no significa un borrón y cuenta nueva, significa la continuidad en favor de este ciudadano. La administración debe continuar y eso es lo que necesitamos que exista. Ustedes como Defensoría entonces están impulsando que esta rendición de cuentas sea transparente y con un mensaje claro bajo un formato definido, ¿verdad? Para que todos los vecinos de las localidades, todos los ciudadanos de las regiones puedan entenderlo. Bien, porque a ver, también uno puede realizar un acto de transparencia mostrando cifras, PMA, hablar de PMI, y la verdad es que el ciudadano no entiende absolutamente nada. Entonces, ¿quién debe, si bien ustedes lo están promoviendo, quién debería dar la orden y normar esto para que efectivamente suceda en beneficio de los ciudadanos? Le pido por favor que me conteste tras escuchar el gran resumen de la hora. Ya volvemos. Podemos retomar nuestro tema en espera de que se clarifique la evolución en el Parlamento con nuestra invitada la señora Falcón, que tiene algo urgente que recordarnos. De aquí al 15 de diciembre vence el plazo para que haya una rendición de cuentas de todas las autoridades que dejan sus funciones a fin de año. Sí, efectivamente, en aras del bienestar nacional, nosotros consideramos que hasta el 15 de diciembre deben rendir cuentas de término de gestión todas las autoridades de gobiernos locales y gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque la nueva autoridad, la autoridad entrante y sobre todo la ciudadanía debe saber cómo quedan los servicios públicos, el recojo de residuos sólidos, la atención de los deserenos, toda una serie de servicios que si se cortan, se suspenden, impactan en los derechos del ciudadano, del vecino y de la vecina. Y eso genera más confianza, porque finalmente yo sé en qué se han ido mis arbitrios. Pero ¿quién es responsable de que los gobiernos locales cumplan con rendir cuentas y que este cumplimiento tenga ciertos parámetros que sean amigables y entendibles para todos los ciudadanos? Así es, amigables, entendibles, con perspectiva de diversidad, porque somos un país diverso, tenemos diversas regiones, por lo tanto todos tienen que participar. Y lo que nosotros hemos recomendado, tanto a la Presidenta del Consejo de Ministros, para que a través de la Secretaría de Descentralización del Viceministerio de Gobernanza Territorial, puedan proponer un modelo uniforme, de tal manera que se rindan cuentas sobre todos estos temas, porque son muy importantes de cara a los derechos de los ciudadanos. No podemos llegar al primero de enero del próximo año con problemas significativos en términos de, por ejemplo, y me permito insistir, de recojo de los residuos sólidos, que lo hemos visto en muchas oportunidades, y por eso este reporte nos ha permitido concluir y hacer la recomendación, y como se le ha dicho también al Congreso de la República, que dio una ley que finalmente obligó a las dos audiencias, que lo mismo suceda, que señalen una audiencia de fin de gestión. Va a ser muy sano, muy necesario para los vecinos y las vecinas de todas las localidades. Esperemos que así sea, y le agradecemos muchísimo a Yolanda Falcón, jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría de Pueblo, un tema importante que en otra oportunidad probablemente tratemos a mayor profundidad, pero tenemos una situación en el Congreso de la República.